Amigos y seguidores de Autos de Primera, bienvenidos a nuestro canal, soy Santiago Álvarez Y hoy vamos a responder varias preguntas que ustedes nos han hecho acerca del nuevo Fiat Mobi Un vehículo que recientemente se lanzó en Colombia y llega importado desde Brasil Este modelo se destaca por su buen equipamiento y un atractivo diseño y está disponible en tres versiones Easy Pop, Easy y Wave, con precios que van desde $29.990.000 hasta $35.990.000 Todas sus dudas las hemos resumido en nueve temas y a continuación vamos a darles nuestra opinión de cada uno de ellos ¿Cuál es su origen? El nuevo Fiat Mobi nace de la necesidad de la marca italiana de producir un vehículo de entrada más económico que el Fiat Uno Fabricado y desarrollado en Brasil y enfocado principalmente en la región Tomando como partida la plataforma del Fiat Uno, se creó un vehículo económico con diferentes niveles de equipamiento Y muy funcional, que además ofrece motores de bajo consumo y un desempeño aceptable en ciudad Si camina con el motor 1.0, normalmente los City Cars vienen equipados con motores de baja cilindrada Y en el caso del Fiat Mobi encontramos un motor de 4 cilindros en línea, 1000 centímetros cúbicos y 8 válvulas Que entrega 68 caballos de potencia y 92 Nm de torque Va acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades Todo el conjunto ha sido pensado principalmente para ofrecer un bajo consumo de combustible Este conjunto funciona con suavidad, pero unas largas relaciones de caja condicionan su desempeño Eso se nota en las subidas, pues habrá que acajearlo más para tener una mejor respuesta Y a su vez llevarlo sobre las 3000 revoluciones Aunque se demora en tomar una buena velocidad, el Mobi se mueve relativamente bien Incluso rodando con el cupo completo y el aire acondicionado encendido Seguro su rendimiento va a ser mejor en ciudades de menor altura al nivel del mar Y sobre todo en terrenos planos Eso sí, se destaca en cuanto a consumos, pues ofrece una buena economía de combustible Que puede ser hasta de 70 kilómetros por galón Todas las versiones vienen con dirección hidráulica Que puede parecer algo dura en ciudad, pero ofrece un buen manejo en carretera Algo que me gustó mucho es el desempeño de la suspensión La cual absorbe muy bien todos los baches de las calles Aunque es un poco rígida, lo cual lo hace menos propenso a los balanceos y brincos ¿Todas las versiones traen rines de lujo? De las tres versiones del Mobi que se venden en Colombia Dos de ellas equipan rines de lujo de 14 pulgadas y 4 pernos de un bonito diseño Solamente la versión de entrada monta tapas o copas Las dimensiones de las llantas son 175-65 rin 14 Incluso la llanta de repuesto Si tiene buena distancia con respecto del piso Podríamos decir que sí Incluso es mayor que muchos automóviles de su segmento En el caso de las versiones Easy Pop e Easy es de 16,2 centímetros Mientras que la versión que tiene un estilo más crossover La Way es de 16,3 centímetros Ideal para superar resaltos y otros obstáculos en la vía Si es cómodo en su interior Aunque se trata de un city car El Fiat Mobi está homologado para 5 pasajeros Ofrece buen espacio en las plazas delanteras Sin embargo, en la parte posterior es mejor que sean solamente dos ocupantes Pues el espacio para la cabeza y las piernas puede ser justo Para aquellas personas que miden unos 75 metros o más de estatura Algo para destacar es que tenemos estos espacios para almacenar objetos Sin embargo, hace falta el tercer apoyacabezas y el cinturón de la mitad Únicamente es de dos puntos ¿Qué tal es el sistema de infoentretenimiento? Es otro punto para hablar del nuevo Mobi que se vende en Colombia Ya que todas las versiones no equipan el radio original de fábrica Sino que en su lugar, la marca ha decidido instalar un radio de incorporación local Con una pantalla táctil de 7 pulgadas y sistema operativo Android No es tan intuitivo de manejar Pero se podrá tener algunas aplicaciones del teléfono en la pantalla Por medio de Wi-Fi o por un cable USB que se encuentra en la guantera ¿El equipamiento de serie es completo desde la versión de entrada? Es una pregunta importante Ya que todas las versiones del nuevo Fiat Mobi que se venden en Colombia Vienen con aire acondicionado Vidrios eléctricos delanteros con función One Touch Volante regulable en altura Cierre centralizado de puertas Computador de viaje Tacómetro Y sistema MyCard Fiat Asimismo, las versiones más equipadas que son la Easy y la Way Adicionan retrovisores externos con ajuste eléctrico Y función Tiltdown Luces exploradoras Y asiento del conductor regulable en altura Y en cuanto a seguridad Es un punto importante en cualquier vehículo actual Y en el caso del Mobi Todas las versiones equipan lo mínimo que se exige en Colombia Es decir Frenos ABS con EVD Dos airbags frontales Anclajes Isofix para las sillas traseras Y además de eso Un sistema que activa las luces intermitentes o direccionales Ante una frenada de emergencia En el caso de la versión Easy y la versión Way También se incorporan los sensores de reversa Y en cuanto a las pruebas de choque El Fiat Mobi sacó una estrella en la Tinencap en 2017 Un resultado muy regular Pero hay que tener en cuenta que en ese entonces El vehículo no equipaba sistema Isofix ¿La capacidad del baúl si es buena? Muchas personas critican que los City Cars no ofrecen un buen baúl Pero precisamente fueron diseñados para los desplazamientos urbanos Si se desea un mejor espacio hay otros automóviles En el caso del Mobi ofrece 220 litros Pero tiene la opción de abatir las sillas traseras en proporción 60-40 Esto es muy importante a la hora de llevar objetos de mayor tamaño Si estás buscando un carro urbano con un mayor nivel de refinamiento general Comodidad y un nivel de equipamiento aceptable Seguramente el Mobi puede ser una gran elección Que podría mejorar si incorporara un radio Que permitiera usar aplicaciones como Waze y Spotify Quinto cinturón de 3 puntos Y el tercer apoyacabezas en la parte posterior Recordemos que la versión que estamos probando es la intermedia Mobi Easy Cuyo precio es de $33.990.000 Y si te gustó este video No olvides darle like, compartirlo Y suscribirte a nuestro canal para que sigamos haciendo más videos como este Nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal!